Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Oppo F23. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Información del Dispositivo. Es una de las últimas de aquí. Y luego buscamos aquí la opción más abajo, Versión, en este caso, sí, Versión. Y ahora pulsamos varias veces Número de Versión, la primera información de aquí. Y lo hacemos varias veces hasta que aparezca en la pantalla esta información más abajo. Y ahora salimos de aquí, estamos en Ajustes y ahora abrimos aquí la pestaña Ajustes Adicionales. Es una de las últimas, la con este ícono. Y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí, es la última, perdón, la penúltima opción de aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas. Y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic de esta manera. Y es todo. Muchísimas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.